en contacto con el empresario de la carne Alberto Samin, gracias por tu tiempo usted tiene teléfono de Feletti para llamarle y decirle que estamos haciendo con este tema de los precios hasta la primera semana de enero, Alberto si tengo el teléfono de Feletti si, para llamarle y preguntarle porque a ver, no han podido todavía acomodar la góndola la ley de góndola y ahora salimos con esto que no sé si la gente le cree o no le cree usted le cree y todas las medidas que traten de parar los precios son buenas lo que pasa es que estamos en una escalada que el gobierno le da aumento a la gente y cuando la gente va al supermercado las cosas vuelven a subir y no alcanza para nada está bien Alberto, pero a ver si tanto no aumenta ni el combustible ¿quién tiene la culpa? el sistema Coca-Cola Dadone, Arcon, Molino, Río de la Plata ¿le dé más? ¿quién tiene la culpa? ¿Paladini? Unilever? yo le he hecho más la culpa a los intermediarios ¿ah sí? para mí los intermediarios que aparte pagan mal porque le pagan a 120 días y cuando las empresas cobran a 120 días la plata se le devalorizó la mitad acá hay que tratar la única manera de bajar los precios es que del mismo productor le vendamos al consumidor final lo demás no sirve para nada yo he hecho pruebas de todo tipo y me he dado cuenta que pasa eso la intermediación que paga mal que usan la plata y que las empresas tienen que cubrir se tienen que cobrar de más porque cuando vos cobras una mercadería que producí yo y la cobró a 120 días con la inflación que tenemos en nuestro país cobran la mitad yo le he hecho más la culpa a la intermediación parasitaria que a las mismas empresas que producen la mercadería el problema no es de los que producen la mercadería por ahí tendrán alguna responsabilidad que los tipos se quieren cubrir por el mal pago que le hacen los supermercados pero los que se quedan con la parte del Leo no tengan ninguna duda de la intermediación bueno usted lo puede decir porque en un momento tuvo las 400 carnicerías y entonces podía matar el animal y venderlo a usted mismo así que de esto conoce de esto conoce bastante ahora no solo con la carne sino con todos los productos de almacén verduras frutas yo fui vicepresidente del mercado central y yo veía en el mercado central entran 9.000 camiones por semana de mercadería de todo tipo verduras frutas almacén aceite azúcar hierba fideos lo que usted se imagina entra ahí y ahí van los supermercados y se abastecen ahí y después yo el precio que valía ahí en el supermercado valía 4 o 5 veces más con infinidad de mercados deficitarios de trabajo primero que no están los dueños los empleados que tienen todos que le van a comprar le roban el que le compra le roba los gastos que tienen el dueño está en Europa entonces todo eso va al costo ellos saben lo que pasa en eso entonces le dicen van aumentando y aparte quieren ganar muchísimo ellos quieren ganar el doble de lo que vale la mercadería entonces por eso que vale de la producción de lo que uno lo puede comprar en la producción con la plata en la mano a la góndola como se vende muchas veces la mercadería aumenta 6, 7 veces más mire le cuento le cuento le cuento le cuento le cuento una anécdota cortita que también sirve para la entrevista fui hace dos días a un supermercado una cabeza de ajo 80 pesos en el almacén de la esquina de mi casa dos cabezas de ajo 80 pesos entonces claro claro por el almacén el almacén está el almacenero propio que va a la compra él la acomoda la góndola él no tiene intermediación no tiene nada está el mismo dueño que lo hace en la que le pagó 80 pesos el dueño está en Europa tiene todo empleado y qué sé yo nosotros tenemos dos problemas en nuestro país a ver dos problemas a ver uno es el problema de la intermediación parasitaria con la mercadería y el otro problema mayor que tenemos que es el principal problema que tenemos los argentinos que no lo dice nadie que todos los políticos se hacen los tontos y miran para otro lado y que es el nosotros como no alcanza la plata tenemos que emitir más y producir porque no alcanza ¿por qué no le alcanza la plata al gobierno? porque nos roban todo acá hay un poder superior que está dirigido por la embajada de Estados Unidos que nos roban el petróleo nos roban el litio nos roban el 50% de la agricultura nos roban todas las riquezas naturales que nosotros tenemos y ninguno dice eso nos roban todos los pescados entonces como el gobierno no tiene esa plata tiene que emitir y tiene que inventar cosas y nosotros nos peleamos con la derecha por migajas mientras el verdadero poder oculto se lleva la plata nosotros usted recordará hace muy poco tiempo vaca muerta nos iba a salvar vaca muerta iba a producir vaca muerta iba a producir el doble que toda la agricultura que teníamos yo durante un año y medio vi pasar cientos de miles de camiones por la ruta 205 llevando tubos para sacar el petróleo cientos de camiones que puso el dinero el gobierno nacional nosotros lo hemos puesto resulta que hoy vaca muerta está funcionando a recontra full el petróleo vale más de 80 dólares el barril el gas lo mismo resulta donde está la plata de vaca muerta en que en que en que cuenta provincial nacional está esa plata quien se la lleva el 90% se lo lleva Chevron una empresa americana lo mismo pasa con el litio en Catamarca otra empresa americana se lleva el litio lo mismo pasa con la agricultura el 30-40% de toda la agricultura nuestra se la lleva Cargill otra empresa americana bueno fíjense como son las cosas cada uno que quiere ser presidente fue en masa quería ser presidente a donde fue a pedir permiso a comprometerse que no le iban a tocar los intereses de ellos fue a Estados Unidos la reta quiere ser presidente a donde fue a pedir permiso y a sacarse foto con Clinton a Estados Unidos van ellos los que quieren ser presidente que van allá a comprometerse de que no le van a tocar los intereses a los americanos que se llevan toda nuestra riqueza y por eso que estamos como estamos entonces nosotros nos peleamos después por las migajas mientras la riqueza nuestra que es toda la agricultura el 50% de la agricultura es la minería es el litio los pescados que se los llevan los chinos y los gallegos nos tocamos si no nos tocamos eso nos roban 100 mil millones por año si no vamos a buscar eso no hay un presidente que vaya a buscar eso bueno en lo demás todo mentira ese es el problema nos roban todas las riquezas naturales y los boludos dicen que que escuchan a los que mandan a mentir en la televisión no tenemos que producir más no viejos tenemos que cobrar lo que producimos primero es el verdadero problema que tenemos mientras te escuchaba me acordé de Evo Morales que se sentó arriba del petróleo y se sentó arriba del litio pero por eso yo digo el presidente que quiera poner lo que tenga que poner primero tiene que hacer una convocatoria a todo el pueblo argentino decirle mire yo voy a Estados Unidos con las contras que tenemos acá y me van a querer ya me van a querer mandar presos hay que arribar a la gente que es lo que va a pasar me va a pasar exactamente lo de Evo Morales Evo Morales hizo lo que hizo y le pasó lo que le pasó por eso a todos los que hacen eso le pasa lo mismo que le pasó a Evo Morales pero por eso hay que advertir al pueblo argentino decirle mire nosotros vamos por la nuestra pero nos va a pasar esto inclusive hay que hacer una alianza con la oposición y decirle viejos dejemos de pelear por las migrajas vayamos por nuestra riqueza nos roban todas las riquezas naturales a nosotros nos roban 100 mil millones de dólares por año si nosotros no nos dejaríamos robar lo que nos roban en un año pagamos todo lo que debemos y en dos o tres años dejamos de ser los mendigos de Sudamérica y pasamos a ser los prestamistas y dejamos de contar pobres nosotros este es el problema que tenemos el problema es la plata no alcanza la plata porque nosotros peleamos por las migrajas y la verdadera riqueza se la llevan otros poderes que principalmente está manejado por la embajada de Estados Unidos esta es la verdad mientras no digamos esto escúcheme pero fíjese que los dos que quieren ser presidente ya fueron a pedir permiso allá y a comprometerse seguramente que los intereses de los gringos no se lo iban a tocar la última pregunta Alberto y tiene que ver con que se está hablando mucho sobre reforma laboral yo no sé si tienen que hacer una reforma para las pymes digo las pequeñas empresas hasta hasta 10 empleados que tengan una suerte de seguro de desempleo o no las más grandes se cubren por todos lados tienen espaldas más anchas que que opinión tiene Alberto Samir al respecto mire primero hay que ir a buscar la riqueza que tenemos que tenemos que cobrar que los friches si nosotros nos vamos a cobrar la riqueza todos los demás mentiras vamos el problema de la reforma laboral el problema que está lloviendo el problema de cualquier cosa decimos si nosotros no cobramos lo que tenemos saben cómo es esto esto es como un trabajador que trabaja a fin de mes y cuando cobran pasa por el casito y se juega a la guita y después va a la casa dice bueno cómo arreglamos con el almacenero y qué vamos a arreglar si vos te la jugaste toda la guita bueno esto pasa lo mismo si no tenemos un mango todo lo que hagamos con la reforma laboral primero tenemos que nos roban y ahí nos tenemos que concentrar cómo puede ser que nos roban todos los pescados los chinos y los gallegos y nadie dice nada Infobae mandó un avión porque yo hablé con ellos y qué sé yo de los chinos y los gallegos y los vecinos nos están robando todo eso salió públicamente usted sabe de qué estoy hablando ¿no? ¿lo vio esa afirmación que hizo Infobae cuando nos roban todos los pescados? Alberto te agradezco muchísimo la deferencia de charlar con medios del interior como lo hace con nosotros un abrazo grandote igualmente para ustedes gracias